Ante todo, buenos días para ustedes, para todos su audiencia. Yo soy el comisario principal Andrés Leyes, jefe de la División Bomberos Resistencia de la Policía del Chaco. Nos encontramos aquí en el cuartel central de Bomberos, en Avenida Huilde 245, donde en horas de la mañana se procedió a la reinauguración de un monumento bombero que pertenece al patrimonio histórico de la ciudad de Resistencia, que fue inaugurado inicialmente en el año 2002, que por cuestiones de deterioro y del paso del tiempo, en el 2008 fue extraída la estatua y fue depositada y guardada en un lugar seguro acá en la unidad. Y posteriormente, este año, tuvimos la presencia, se acercó a nosotros uno de los autores de la estatua. Recuerden que se trata de un patrimonio histórico, un patrimonio que tiene derecho de autor, que no puede ser restaurado por cualquier persona, por lo tanto, la decisión que se tomó, ya que representaba un riesgo de que se caiga sobre alguna persona, sobre todo los niños del Colegio Itatí que pasan frecuentemente por el lugar y se acercaban al monumento a sacarse fotos, se tomó la determinación en el año 2008 de extraerlo de su lugar original y resguardarlo. En este año, gracias a la presencia de uno de sus autores, el señor José Carlos González, se pudo restaurar el monumento y volverlo a instalar en una posición ya más segura y con todos los recaudos necesarios para que no represente ningún riesgo. Actualmente nos encontramos entonces en la reinauguración de este monumento que pertenece, forma parte de, como le dije, el patrimonio histórico y a su vez se trata también de un homenaje a nuestros bomberos que tuvieron su paso a lo largo de todos estos años por nuestra institución. Es un homenaje a ellos y también un símbolo, por eso tiene un bebé en brazo, una criatura en brazo, es el símbolo de la protección que nuestra unidad tiene como objetivo hacia toda la ciudadanía.